La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbampardo, informó que aún están en platica con la concesionaria Ocesa para mantener la Fórmula 1, F1, en la Ciudad de México. El Gran Premio de México era financiado por el gobierno federal, pero con el presidente de México Andrés López Obrador ya no. Los recursos que solía destinarles se fueron a la construcción del Tren Maya, al sur del país. AMLO anuncia revisión de contratos de fórmula. Uno Seinbampardo comentó que la F1 si deja ganancia económica a la ciudad, seguimos en platica con quien administra la fórmula 1, o CESA, para ver si a través de otros mecanismos como patrocinadores para que se distribuyera el costo, indicó, este año. La F1 todavía se va a celebrar, pero tiene hasta marzo la administración capitalina para lograr retener este evento deportivo. La celebración del Gran Premio de México de Fórmula 1 deja una derrama económica aproximada por 12.080 millones de pesos por año, lo que equivale a 457 millones de dólares. Metrópolis roban a director de mercadotecnia de Mercedes. Pases para la F1 CDMX Mikel Arriola buscará que CDMX sea sede de Juegos Olímpicos en 2032.